Sorprendido se vio el señor Luis Herrera, un habitante de la vereda Magdalena del municipio de Urrao. Salió en la mañana a trabajar en día de lunes. Cuando regresó, su vivienda se había quemado en gran parte. Bueno, desafortunadamente tuvimos una situación el lunes, donde un vecino de nuestra vereda, La Magdalena, hombre, salió a trabajar en la mañana como todos y cuando regresó en la tarde encontró la casa pues quemada. La cocina completamente se quemó y parte de la casa. La mayoría de sus pertenencias quedaron en cenizas, incluyendo la motocicleta que tenía para ir a trabajar y que ese día no llevó. Por fortuna, ni el adulto ni los dos menores que habitaban la vivienda permanecían en ella en el momento de la emergencia. Aunque aún no se ha determinado la causa real y qué fue lo que dio inicio a la conflagración, sí se sabe que el afectado cocinaba con leña. Señor Luis Herrera, después de este suceso, pues obviamente la vereda, toda la comunidad, por medio de la Junta de Acción Comunal se reúne y recoge unos recursos y unos víveres y algo de utensilios de cocina, porque realmente le quedó en cenizas. Entonces, ese mismo día en la tarde, algunas personas nos reunimos, ayudamos a apagar el fuego que aún había. Y ya le organizamos, digamos, lo necesario por esa noche, pues de alimentación. Y al día siguiente, el martes, ya personas de buen corazón y con mucho gusto nos han colaborado, ya con cositas, pues por el momento mínimas, pero prioritarias para el ir abasteciéndose, mientras que organizamos algo más concreto. Cuando se pierde todo, queda la esperanza de los demás. Incluso muchos ya han aportado algo desde el mismo momento en el que la familia perdió todo. Sin embargo, aún hay posibilidades de ayudarles. Las personas de buen corazón que nos puedan colaborar para el señor Luis Herrera, se pueden comunicar al 310-826-5670, ahí pues digamos que canalizamos las ayudas para él. Gracias. Gracias.